WordPress es una herramienta capaz de crear casi cualquier tipo de web y por eso es de lo más utilizada en este ámbito, pero no es una máquina perfecta. Si tienes o alguna vez tuviste una página WordPress, probablemente alguno de los problemas que te contaremos a continuación habrás tenido. Pero no te preocupes, aquí te daremos las soluciones a los errores más comunes que te puedes encontrar en tu página web WordPress. Antes de comenzar, aclaramos que vas a necesitar tener una serie de accesos y herramientas para hacer uso de ellos para solucionar estos problemas. Acceso a tu servidor. Es decir, el acceso a tu hosting. Generalmente conocido como cPanel o Panel de Control según la empresa que te dé hosting. Contáctate con ellos para que te ayuden a acceder al mismo. Acceso a la base de datos MYSQL. La información relativa a tu web está almacenada en una base de datos de WordPress conformada por columnas y filas. A través del Panel de Control, deberás tener acceso a dicha base de datos con la herramienta PHP Mi Admin. Acceso FTP. Una herramienta clave para solucionar errores comunes de WordPress. Puedes utilizar programas gratuitos como Filecilla o puedes acceder al administrador de archivos de turno de tu Panel de Control. Un editor de código. Si bien trataremos de mantener el escribir código a lo mínimo indispensable, no está de más tener una herramienta cómoda como Sublime para realizar esta tarea. 500. Internal Server Error. Un error de lo más común e igual de molesto. Entras a tu página web y te encuentras con el mensaje de la imagen anterior. Este suele ser un error de servidor, tu hosting. Suele suceder porque existe un archivo corrupto en el robot de tu web, es decir, la carpeta donde está alojada. Esto hace que se quiebre la comunicación entre los archivos de tu web y la forma en que se muestra el usuario. El archivo que suele estar corrupto es .htaccess. Solución. Lo primero que debemos hacer es poner WordPress en modo debug. Para poder activar esta función deberás añadir, mediante el editor de código y el FTP, en el archivo wp-config.php, también en el robot, esta línea de código. Realizado esto, irás al archivo .htaccess y lo nombrarás de otra forma para que el servidor no lo tenga en cuenta. Guardas todo y entras nuevamente a tu web de forma normal. Por último, y si esta fue la solución a tu error, deberás ir a los permalinks en opciones, enlaces permanentes y guardar la configuración algunas veces. Si esto no ha funcionado como solución, el modo debug te estará diciendo el error, que podría ser un problema de memoria PHP. En ese caso, deberás incrementarla desde el archivo wp-config.php, añadiendo esta línea en caso de que nada de lo anterior haya funcionado, aconsejamos que renombres la carpeta de plugins, se encuentra por FTP en wp-content-plugins y recargues la web. Es posible que veas que muchas cosas no están como antes, pero al menos puede que te deje entrar a verla. Aquí irás activando los plugins uno a uno, luego de renombrar la carpeta en su forma original, y a medida que vayas activándolos, encontrarás que uno que hará que la web diga error 500 y habrás encontrado el plugin que generó el problema. Lo desinstalas y deberías haberlo solucionado. SyntaxErrorOnlinea. En este caso, la palabra syntax nos da pie a definir este error como uno de lectura o comprensión dentro de cierta parte específica del código. El motivo por el que sucede esto es porque, al cargarse los archivos de tu web, en milésimas de segundo, para mostrarse al usuario final, uno de ellos en una línea determinada de código ha dado error, sea porque el código no está bien escrito o por falta de alguna parte de él. Por esto es que el mismo mensaje de error te indicará dónde buscar la solución a este problema. Solución. Lo lógico para erradicar este problema es ir a dicho archivo y a la línea que indica el error y ver de qué se trata. Posiblemente debas tener algún conocimiento de PHP, pero buscando un poco en Google podrás obtenerlo. En el caso de la imagen que tenemos arriba, se deberá revisar el archivo functions.php en la línea 230. Esto será sencillo de ver si utilizas un editor de código como el que mencionamos previamente. W-H-I-T-E-S-C-R-E-E-N-O-F-D-E-A-T-H. El error de la pantalla blanca de la muerte en español no es más ni menos que eso. Abrir tu página WordPress y ver una pantalla en blanco. Hay muchas razones que pueden estar detrás de este error, pero la más común es una incompatibilidad de alguna plantilla o plugin que estés usando. Puede que el propio tema o plantilla se encuentre en conflicto con la versión del core de WordPress. O bien, si has comprado una plantilla hace tiempo y los plugins que incluía no se han estado actualizando, tema licencias, puede que los plugins estén en versiones antiguas y necesiten una actualización. Solución. Primero que nada, intenta reinstalar la plantilla. No se perderán los datos de la base de datos, pero de todas formas es recomendable hacer una copia de seguridad. Volviendo a bajar e instalar la plantilla elegida con suerte, el autor de la misma habrá subido nuevas versiones con plugins actualizados. Dentro de la misma línea, puedes intentar cambiar de plantilla momentáneamente para ver si el problema se encuentra allí. Recuerda siempre utilizar un Chilt M con cualquier plantilla y nunca trabajar directamente la plantilla madre. Si el problema persiste, prueba hacer lo que mencionamos en el error anterior. Desactiva la carpeta de los plugins en el FTP y activa uno a uno hasta encontrar el que da conflicto. Error establishing a database connection. Lo que sucede aquí es que se ha roto la comunicación entre la base de datos y el archivo de wp.config.php de WordPress. Cuando instalamos WordPress por primera vez y no utilizamos un instalador automático, nos pide indicar un nombre de base de datos, de servidor, de usuario y contraseña para la base de datos que vayas a usar. Luego lo que WordPress hace es incluir en esta base de datos todas sus tablas por defecto y prepararla para recibir nuevo contenido que va a mostrar a ti y a tus futuras visitas cada vez que sea necesario. Solución. Deberás revisar la información y las claves sobre la base de datos que figuran en wp-config.php. Esto lo puedes hacer con el FTP o el explorador de archivos de cPanel. En caso de que los datos estén correctos, es posible que la base de datos haya alcanzado el máximo de su capacidad causando así el error. Si es así, deberás ponerte en contacto con tu hosting para solucionar esta limitación y el problema se solucionará. Si ninguna de estas soluciones te dio resultado, quizás sea momento de contactar a un técnico especialista para que pueda verlo con más detenimiento. En Usastreams contamos con técnicos profesionales que dan soporte remoto y podrán ayudarte. En Usastreams contamos con técnicas de dotación de денera alas para justamente el tratamiento delador de archivos de la silla. En Usastreams contamos con los retomar y alas para el cuerpo, que pueda acceder. En Usastreams contamos con la desastres de 2.0 para el cuerpo. Estarcas acceder. En Usastreams contamos con técnicas y debes dices de asistir. Gracias por ver el video.